Hola gente, hoy les traigo la tercera y última parte en este año de la serie de videos Momentos épicos del Yu-Gi-Oh! Donde les muestro algunas situaciones que fueron algo extrañas Y que se grabaron en los streamings de torneos grandes Así que vamos con el intro En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Empezamos el video con un evento que ocurrió en el año 2018 en Inglaterra Durante el side of the bed llamado el ataque de la carta prohibida Donde un jugador frog estaba llevando la carta de Dimension Fusion Para dejar un campo bastante controlador con 3 totally awesome Pero quizás este jugador no esperaba que su oponente no pudiera quitarse fácilmente ese campo Por lo que la frase Un mazo puede ganar un duelo Pero el side de gana campeonatos aplica bastante bien Veamos por qué En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ahora vamos al año 2011 Cuando Konami hizo por primera vez en la historia del TSG Un duelo simulado entre dos personajes del anime Usando a sus actores de voz Por un lado teníamos a Dan Green como Yami Yugi Y por el otro teníamos a Greg Abbey como Jusei Fudo Durante el enfrentamiento veíamos como Fudo intentaba ganar el duelo de forma rápida Usando múltiples invocaciones de sincro Lo cual no pudo ganarle Aunque le plantara cara al rey de los duelos Vean el por qué Ahora creo que el SYNCHRO SUMMIT El SYNCHRO SUMMIT, ¿qué es eso? Porque ahora me tuneo mi JONE SYNCHRON Con mi salvaje warrior Para el SYNCHRO SUMMIT STARDUST DRAGON Entonces me tuneo mi formula SYNCHRON Con mi STARDUST DRAGON Para el SYNCHRO SUMMIT SHOOTING STAR DRAGON SHOOTING STAR DRAGON Attack his Dark Magician Girl This is it I activate my The Magic Soldier takes your attack And directs it Burial At my paying 800 life points I bring Buster Blader back to the field But wait, there's more I'll activate another Polymerization And Buster Blader To summon The ultimate Magical Swordsman Dark Paladin You can gain all the life points you want But my Shooting Star Dragon Can negate any attack And any card you can play to destroy it Your Dark Paladin can never defeat it Thanks to this card It won't have to Dark Paladin Attack his Shooting Star Dragon That's not gonna work I banish my Shooting Star Dragon To negate your attack That's just what I was waiting for I activate Diffusion Just like Polymerization combines two monsters Diffusion splits them back apart No way Yes way And because these two monsters Were summoned in the middle of a battle I can still attack with them Now Buster Blader and Dark Magician Wipe out his life points No Si te gusta el contenido del canal El Dojo de Sanji Dale like a este video Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que un nuevo contenido Se sube a este canal En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Para cerrar este video Nos remontamos a la época En la que el mundo Aún era normal Si saben a que me refiero Y otra vez en Inglaterra Durante la YCS de Londres Se enfrentaban el alemán Joshua Schmidt Contra su compatriota Pascal Kim Juzgando Orcus y Skystriker Respectivamente Aquí vemos como Pascal Gracias a la activación De la carta emblemática De la Skystriker La famosa Engage Se llevaba una enorme ventaja Contra su adversario Causando furor Entre el público presente Vean las reacciones De la gente Si Porque el Ash Blossom Está ahí ¿Vale Joshua Usa aquí? Esa es la pregunta Si lo hagan Si lo hagan Entonces No habría No habría De la segunda Engage Multiroll Puede La metal Fusión Wow Eso va a durar Muy mal Esto va a durar Para Joshua No puede Ash Engage En Más Entonces Wow Estaba Estaba pensando Ok Se va a Search Array And then He's going To try To recover The engage Wow This is going To hurt So bad I can't Even watch This This is Absolutely Crucial Another engage Coming down Wow Pascal Keem Double Engaging On Joshua Smith Styling On him Wow They love Skystriker Still being A fan Favourite So many YCS wins Already Pascal On the edge Of adding Another one To it And What is he Searching For You know He wants The anchor He needs The anchor Can he The OTK I don't think So Definitely Not Spoiler alert I don't think So I don't think He's going To be too Unhappy With that One But still Picks up A jamming Wave The first Kind of Useless Guards In his Hand I can Think of So many Resources So many Resources Here I don't Think he's Crying About it Definitely Not Because he Can Just go Into Kagari And add Back Another Engage To Just Resolve Another One In Your Fusion Draw As well It's Three More Cards That he's Just Going To add To His Hand If He Drew Like That No way He's Undefeated Yet In I Do Agree About That Probably Better Than What We Have Seen In The Premier Days Of Sky Striker And Wow Pascal Keem Perfectly Executing This Perfect Sky Striker Hand Double Engage Drawing Into The Ray Having The Cosmic Cycle For The Babel Which Really Hurts The Grind Game Of Orquest As Well Just Look At Joshua Like You Never See His Posture Like That He's Almost Red Like Really Frustrated Here And You Can't Blame Him Like You Are Not Able To Do Anything Here You Just Have To Wait For Your Opponent To Resolve His Advantage And It's Already Starting To Feel A Little Gross Here Yeah We What What Is This Is Incredible This Is Absolutely The Crowd Goes Wild I Hope You Can Hear It This Is What Is Great You Couldn't Have Be All Of The Cars It's Just And With This Terminamos Lo Que Es La Tercera Parte De Momentos Épicos Del Yu-Gi-Oh Espero Que Les Haya Gustado Esta Sección Recuerden Que Si Les Gusta Este Canal Por Favor Suscríbanse También Recuerden Que La Praticada Ser Campeón Y Del Dojo De Sanji Se Hace Mucho Mejor Hasta Luego